Nosotros abrimos en este momento la tercera convocatoria del año, que es la del mes de agosto, para todas aquellas personas que sean residentes de la provincia de Entre Ríos y tengan interés en formar parte del registro de adoptantes de la provincia. Y comienza este periodo de inscripción con un encuentro que se va a desarrollar en forma presencial y que es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que quieran inscribirse en esta convocatoria, que se va a desarrollar el día jueves 10, este jueves que viene, a las 14 horas en la ciudad de Villahuay, como vos bien decías, y que bueno, que este encuentro lo que procura hacer es un encuentro informativo, de intercambio, donde nosotros desde el registro podamos brindar información sobre cuáles son las implicancias de este trámite, de qué se trata, quiénes son estos niños, digamos, que están esperando por una familia, poder comenzar, digamos, desde el inicio a brindar información respecto de lo que implica ser guardador o guardadora con fines adoptivos. Luego de este encuentro, todas aquellas personas que asistan ese día, que bueno, me abro una ventanita, requiere una inscripción previa para poder participar de este encuentro el día jueves, así que les pedimos a todas las personas que estén interesadas que se comuniquen por correo electrónico con el registro o nos envíen un mensaje de WhatsApp, también en nuestras redes sociales está colgada toda la información en Facebook o en Instagram, y bueno, y aquellas personas que asistan el día 10 van a poder, a partir del 11 y hasta el 25 de agosto inclusive, remitir vía correo electrónico toda la documental para integrar su legajo. Nuestro WhatsApp, que por ahí es una vía muy directa para comunicarnos, es 343-532-9475, o pueden escribirnos a rubaer.jusentrerios.gov.ar, que es nuestro correo electrónico, y tenemos una página en Instagram que es rubaer-mpd, o en Instagram, perdón, en Facebook, como Registro de Adoptantes de Entre Ríos. En ambas redes nosotros tenemos colgada toda la información respecto de la convocatoria, está el formulario para que puedan inscribirse el día 10, una vez que se llena este formulario, nosotros le enviamos la dirección a donde tienen que asistir, porque bueno, procuramos, digamos, que la gente cuente con toda la información antes de poder concurrir, pero que sepa de antemano si puede organizarse y puede asistir. Este próximo jueves, en la ciudad de Villaguay, ¿una jornada que va a ser durante la mañana o toma todo el día? No, no, es a las 2 de la tarde y tiene una duración más o menos de 2 horas, estimamos, pero bueno, siempre dejamos lugar para el intercambio, entonces a veces nos tomamos un rato más para poder charlar con la gente que concurre y poder, nada, es un momento muy trascendente para las personas que van a iniciar este trámite, entonces nos tomamos todo el tiempo para poder intercambiar y sacar todas las dudas que haya, pero sobre todo para brindar información sobre las implicancias de este trámite, ¿no?